Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y sean bienvenidos a The Whistle War, un fanmade de Five Nights at Freddy's Este gameplay, bueno, tendré que completar todas las noches para conocer los secretos de este videojuego Este videojuego se sitúa antes de la password pizza de la segunda entrega de Five Nights at Freddy's Así que, tendremos que pasárnosla, así que, New Game It was night, primera noche Wow, como que muy siniestro al sonido de eso PodGhost, PodGhost, será la empresa que la habrá sacado, no sé El juego, el juego es muy difícil He visto algunos gameplays, como el de Livius Mortal Y... el de... como te digo Y el de Toyin Gameplay Y no lo han pasado, solo un canal lo podría pasar, ¿no? Primera noche, 12 de la mañana Oh, es como... Hay un botón ahí No Lo único que no quería Lo único que no quería ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Vale a pegarlo! ¡Muy! ¡Otien, entien, entien! ¿Vale a grabar? Mi cámara como que cubre un poco, pero ahí dice Rom-Shit-Down. Aquí hay una cámara y la cámara con los 10. Y un animatronic. Pero no es tan descambio de los otros animatronic. ¿Y el animatronic del letrero? ¡No! Está atrás mío. ¿Están atrás mío? ¿Dónde está? Ok. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿No hay un móvil? ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. Oye, se mueve. Todo bien, ahí se mueve. Me regiero a mí. Hay una barra de pánico a la esquina izquierda Asi que lo he hecho a las cameras y aseguraremos que nadie está dentro ¿Cuándo puedo comer aquí? ¿Qué es Rooms Shut Down? No sé, no sé ¿Se han hecho una barra de pánico? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Tengo que mirar aquí para que se mueva la barra de pánico? Ok Descamos ¡Estoy bien! No sé qué he hecho pero... A ver, por ahí se mueve el pánico porque ya se puede ¡Se ha ido! ¿Sigue fácil? ¿Se puede ir? Buenas noches ¿Dónde estás? Voy a la barra de pánico... Ok Está ahorita nada... ¡Lo he visto! Está aquí Le ponemos esto ¿Se va a llegar a la barra de pánico? Está... Un poco sencillo Se ha ido Se ha ido Se acaba de ir No lo veo ¡Oh my fucking god! ¡Está todo mío, tío! ¡Está todo mío! ¡Está armando! ¡Oh! ¿O quién está armando? ¡Es una mano negra! ¡Yo supongo que es el bombón! ¡Hay una mano negra! ¡Ahí hay una mano negra! ¡Ha puesto una mano negra, tío! 5 ¡No está en ningún lado! ¡Qué malo mío! ¡Qué malo mío! No sé qué hijo estoy haciendo... Se veía el pánico No sé qué estoy haciendo... En serio... No sé qué... En serio... No sé qué... No sé qué... No sé qué... Hay que evitar Mirar a los animatronics Según yo Se ha movido ¡Ya ha dejado dos cosas más! ¡Ha dejado el cuerpo y una pierna! No me he fijado, tío ¿Dónde está? Me puede matar a Shadow Bonnie si lo arma, creo ¿Dónde está? Se voy el pánico Este pánico En parte si servicio puede estar ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que acabo de liar Lo que acabo de liar Se las cuatro de la mañana No veo a los sonidos ¡Ah, dejó sus dos piernas! ¡Está su otra pierna ahí! ¡Está su otra pierna ahí! ¿Dónde está, señor Luzo? Falta su cabeza, tío, en serio ¡Ahí está! ¡Ahhh! Te voy el pánico Te voy el pánico Es que no está, no está, no está, tío No está subió, subió, subió tenemos que evitar de que arme ha sido un buen ese voy al pónico pónigo verán pónigo verán no está hasta ahorita vamos bien 5 en la mañana 5 en la mañana, hay que buscarlo ahí está ahí está, junto, tiene la cabeza tiene la cabeza, tiene la cabeza, tiene la cabeza tiene la cabeza tiene la cabeza en su mano tío tiene la cabeza en su mano se ha ido se ha ido tío se ha ido ¿dónde estás? ¿dónde estás? lo único que se ha ido lo único que era su cuerpo era el cuerpo tío 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 ahí está usted tiene que ir a la cocina no sé dónde, cuál es su procedimiento se ha ido se ha movido se ha movido así de fácil se ha ido se ha ido tío se ha ido no 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 puede ser no 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 ¿Y ese dibujo qué? What the fuck? ¿Qué no era eso? ¿Pero qué significa ese hombre con la niña y el globo? ¿Qué significa? Vamos a regresar al mismo camino. Obviamente. No, nada de globos. Enceramente me dio mucho miedo al tocar el gorro de palombón. Pero no hizo esa imagen. No sé si pasó algo. Está cerrado. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Están absorbiendo a Ballon Boy? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué? Segunda noche. ¿Por qué están absorbiendo a Ballon Boy? ¿Pero están absorbiendo a Ballon Boy? No me puedo creer. Segunda noche, tío. Segunda noche. He podido lo que he podido lo que no pudo hacer en un video, tío. En serio. Y va como que estaba acompañando a su hermana y blesso. Wow, ¿en serio? Wow. Ok, vamos a la segunda noche. En nuestro... Oh, qué mono! ¿Dónde está tuya? ¿Pero de quién? ¿De, de, 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 de loso? ¿De, de, de, de loso? Tengo que la barra de... ¿Panico? ¿No quiere agarrar un poquito de la... 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 La esto, porque me tiene que... Chacar un poco. ¿Estas son las hermanas ardillas, si no me equivoco? ¡Oh, my fucking god! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿No me deja pasar? ¿Se repite la misma habitación? ¿Qué? ¿What? ¿Cómo estás? ¡Ay Dios mío! Lo que me he hecho tener el oso, tío. El oso me he hecho morirme. ¡Waken, hate, and ventilation! ¡No! ¡No me digas! ¿Y el Kaka puede limpiar? Ahí te lo suena a vos. ¡Has dejado el cuerpo! ¡Has dejado el cuerpo! ¡Has dejado el cuerpo a veces y, sí, tendrás un uso limitado por eso! ¡Y estoy desculpado por eso! ¡Cierto! ¡Has dejado mañana! ¿Qué lleva? ¡Lleva... ...no sé qué creo que está llevando el... ¡Se ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido? ¿Está en la cámara? Debe estar en la nueve... ¿Está en la nueve? ¿En la diez? ¿No? ¿No está? ¿Atrás? ¡Ay! ¡Quedé con la pierna! ¡Quedé con la pierna! ¡Y yo no me doy cuenta, tío! ¡Yo no me doy cuenta! ¿Pero qué tengo que hacer acá? ¿Qué? ¿Qué robes son acá? Lo que... Lo que... Lo que se me viene en mente Hacerlo antes de que él entre No sé lo que acabo de hacer No sé lo que acabo de hacer No sé lo que acabo de hacer ¡Ha dejado su brazo! ¡Ha dejado su bendito brazo! No sé, pero ahí veo una sombra ¿Qué le he visto en la cámara? ¡Ha dejado su segundo brazo, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha visto mi muerte venir! ¡Qué le he visto! ¡He visto mi muerte, Daniel! ¡Fat! ¡Claro! Es la única forma que puede entrar ¡Oh my fucking god! ¿Quién me diré de ser venido? ¿Quién me diré de ser venido? ¿Quién me diré de ser venido? ¿Los hermanos se ríen de ser venido? No, no, no me digas. No me digas, no, en serio. Se acaban de mover los dos. ¡Ay, ay, ay! Ay, caray, ay, caray. Hay que buscar a las ardillas. Pero, ¿dónde están las ardillas? ¿Eh? Está fácil el juego. Ahí están las ardillas, tío. Que ahí están. ¡Mi nombre es! ¡Mi nombre es! No, me digas. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Que se quieren meter? ¿Que se quieren meter? ¡Ya se metieron! ¿Se quieren meter? No, mentiras. ¡Het! ¡Het! No, ardillitas. No, ardillitas. No, ardillas. ¡Het! 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 No, ardillitas. No, ardillitas. No, ardillitas. No, ardillitas. No, ardillitas. No, ardillitas. ¿Pero por qué se quedan ahí, viéndome? ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya. Déjenme en paz. ¿En serio? Es que están ahí, tío. Están ahí. No me dejan en paz. ¿Qué pasa? 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 Pero yo me he salido. ¿Qué pasa? No. No, he fallado. ¿Quién me mata? ¿Qué? ¿Vamos a Pemboni? Por más primboni, tío Por más primboni Muy bien Vamos a ver Ah, sí Sinceramente ha sido muy difícil Perdón Yo vi que en los créditos Hay unas Unas gracias especiales Emil Mako Es el creador de Finance and Candice Y dice que él creó Los modelos de los personajes Wow Es en serio Y Kat Danks Dice que también Él ha estado Con The Games El creador de la música De Penny's and Freddy's Es la competencia De The Limit Thumb En serio Han apoyado A este gato Y han pagado por él Y han donado por él 1200 dólares Más 550 De The Games Por también Dark Ghost Games En realidad Me asombra Este 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 equipo De Pogos Espero que les haya gustado El video Ya saben que la saga original Está hecho por Skull Captain Este juego ha sido creado Por King Carter Espero que les haya gustado Sacaré otro video Con La Noche 2 Vamos a intentar evitar Que esas ardillas Y que Spring Bonnie Nos ataque Así que Espero que les haya gustado Saben que ustedes Me pueden apoyar con los likes Y si te gustan mis videos Puedes suscribirte Hasta luego Chao En serio Espero que les haya entretenido Mi video Mientras que voy apagando La grabación Sinceramente Me asombra demasiado El juego El que me ha matado Es Saddam Bon Wow Me sorprende demasiado Hasta luego Música 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 Música